Hola Cristieto Milonguero una orquesta que hoy por hoy está sonando mucho en la radio que es, lejos, la milonga muy bailable destacando los temas de la época de oro del tango y esta orquesta, Cristieto Milonguero fue formada hace más o menos dos años atrás por iniciativa de los bien conocidos esta agrupación empezó a tomar cuerpo hasta lo que es hoy otras veces a Europa y bueno, somos los encargados de hacer mover a los milongueros de acá de Buenos Aires ¿Cuándo habrá? Arrancamos, no recuerdo la fecha exacta pero la pueden buscar todo en milonguero.com.ar y ahí pueden ver a todos los integrantes que aunque la orquesta se llama Sexteto Milonguero somos siete que es Javier Insidiaco en la voz y yo en el contrabajo Bueno, ahí estamos escuchándote. Gracias Muchas gracias. Adiós.